Celebramos el Día del Provinciano Misionero. Celebramos el misionerismo. Celebramos nuestro día. Martes 19 de noviembre, 20 horas. Vení a la Cámara de Representantes y viví un show único, con presentaciones artísticas y por primera vez en posadas. Un show de mapping. Invita, Presidencia de Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Parque del Conocimiento.